qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más y es que bueno amigos sorpresivamente después del partido del gran fracaso que sufrió motagua otro más en la liga nacional en estas semifinales ante la olimpia después de dejarse remontar al minuto 84 de partido cuando dominaban cuando tenían todo a su favor para clasificar cuando olimpia estaba más desconcertado dejaron ir una ventaja y terminaron eliminados jugaron como nunca pero perdieron como siempre situaciones de fútbol amigos el olimpia sabe lo que juega sabe lo que quería sabe cuál era el objetivo motagua al parecer en los últimos seis minutos o diez minutos de partido perdió la brújula ya no sabía qué quería empezaron las dudas y terminaron perdiendo un partido que tenían asegurado pero bueno amigos lo sorprendente a todo esto es que el director técnico de motagua ni mucho menos sus futbolistas quisieron dar explicaciones a la afición después de haber sufrido este espantoso fracaso no quisieron explicar cuál fue el motivo de hacer esos tres cambios que terminaron perjudicando el partido cuál fue el motivo amigos de dejar ir una ventaja así por así en los últimos minutos cuál fue la razón de por qué siguen el mismo patrón de cerrar mal los partidos de no tratar de controlar de no dar ventajas en los minutos finales más que todo jugando ante el olimpia que ya sabe que a motagua le puede hacer daño puede pasar que los 80 minutos de partido olimpia no puede ser mucho daño pero sólo es que lleguen esos minutos finales y motagua comienza a perder el orden y ha pasado en clásicos consecutivos pero lo sorpresivo amigos es que ni el técnico ni los jugadores quisieron darle explicaciones a los aficionados ni mucho menos quisieron pedir perdón que eso es algo que tenían que haber salido los capitanes el cuerpo técnico diego vázquez amigos tuvo que salir a pedir perdón a los aficionados que estuvieron los 90 minutos alentando que durante todo el partido estuvieron alentando sin parar que estuvieron ilusionados necesitaban al menos una respuesta de por qué nuevamente motagua cae en los minutos finales pero no amigos el técnico decidió no dar la cara eso es ser mal perdedor si estás caliente se te fue el partido de las manos es tu culpa la afición necesita una respuesta que fue la que acompañó la que estuvo ahí la que apoyó la que apretó los 90 minutos para ver cómo su equipo era eliminado en cuestión de minutos amigos en cuestión de minutos cuando el partido estaba por finalizar y aún así no quisieron darle ni una tan sola explicación ni disculpas a los aficionados amigos esto es impresionante qué mal perdedor es el técnico de motagua con esa actitud y con esa mentalidad cómo se espera que este equipo regrese a la gloria es y sólo vean este vídeo los futbolistas de motagua ni siquiera se acercaron a los medios de comunicación a decir a la afición lo siento es fallamos una vez más ni siquiera eso ni siquiera una explicación o el decir nos equivocamos nada se fueron en silencio y eso amigos insisto eso es ser un mal perdedor y lo vamos a decir así porque así como salieron las buenas a sacar pecho también tienes que salir en las malas cuando las cosas no te salieron bien explicar cuáles podrían haber sido los motivos y también pedirle una disculpa a los aficionados que al final pedirle una disculpa a todos los aficionados que estuvieron más que ilusionados con ese pase a la final pero sucedió lo mismo de siempre el único amigos el único que se disculpó y fue a través de redes sociales fue el drop y gómez llegó esta temporada y desde que tuvo sus primeros minutos sabíamos que era un jugador diferente desde que veíamos su gran currículum su gran paso por grandes equipos de primera división nunca jugado en ascenso ni nada es el mejor talento que tiene motagua en este momento y lo han desaprovechado durante toda la temporada y cuando al fin el drop y gómez amigos que anotó un semejante golazo cuando al fin este jugador estaba funcionando bien le estaba dando la calma lo que necesitaba motagua después de mucho tiempo después de matía galvaliz cuando finalmente está teniendo un control total del medio campo decide sacarlo pero bueno son decisiones de diego vásquez y al final pues le pasó factura pero el drop y gómez amigos ha pedido perdón que ha sido uno de los mejores jugadores de motagua en toda esta serie semifinal vamos a decir que ha sido un dolor de cabeza para el medio campo de olimpia es el mejor talento insisto que tiene motagua en la actualidad y mandó este mensaje a los aficionados no fue lo que queríamos y soñábamos como equipo disculpas y gracias a afición ya las personas que día a día quieren lo mejor para motagua ese fue el mensaje de disculpas por parte de el drop y gómez después de que el equipo le hubiera fallado nuevamente a la afición y sumar un nuevo fracaso en la liga nacional pero qué opinan ustedes amigos de la actitud de motagua en general después de caer eliminados y ante su máximo rival una vez más en etapa eliminatoria una vez más en eliminación directa motagua vuelve a perder qué opinan ustedes de no dar la cara ni siquiera para pedir disculpas por parte de motagua déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo